Estamos trabajando el área de cultura junto con el área de zoonosis un poco en el marco del festejo del Día del Animal, que como todos sabemos es el 29 de abril. Nosotros hacemos este festejo el 3 de mayo. El motivo más allá de festejar el Día del Animal es un poco inculcar la concientización, hay tantos perros en la calle, así que por tal motivo va a haber diferentes stands, va a haber asesoramiento de veterinarios para comentar a la gente qué es lo que puede hacer en diferentes situaciones y demás. Y lo lindo del espectáculo es el concurso que vamos a tener, que se va a concursar en tres categorías, mascotas disfrazadas es la primera categoría, la segunda categoría es mascotas disfrazadas y el dueño, también disfrazados los dos, la tercera categoría es destrezas y la cuarta categoría animales exóticos, cuando hablamos de animales exóticos estamos hablando de loros, tortugas, etc. Pájaros, bueno y demás. Y aparte, como parte del show van a estar los niños de la Escuela de Arte, CEPEA, Libertad, que van a estar caracterizados como animalitos y van a estar presentando una coreografía, a lo cual los invitamos a participar también. Van a estar los perros de la policía, también haciendo destrezas, mostrándose. Va a haber regalos de, va a haber primero, segundo y tercer premio en las categorías, donde se van a entregar medallas, trofeos, alimentos balanceados, indumentaria para mascotas. Se va a estar regalando también un poco en publicidad, alimentos balanceados. Y se invita a toda la gente, aquellos que tengan en casa, que vengan a concurrir a esto, por supuesto que este evento es totalmente libre y gratuita, la entrada. Todos aquellos que concurran, que quieran, tengan en casa a lo mejor algún medicamento de alguna mascota que le ha quedado, lo pueden traer para donarlo. Porque nos va a estar acompañando también la institución de Amores Perros, que también están trabajando muchísimo. Y va a ser para ellos y para los perritos que están en la protectora. Así que los que tengan indumentaria que no usen, o alimentos no perecederos, o algún tipo de medicación, medicación veterinaria, por supuesto, va a ser recibido. Así que va a ser un día de fiesta, esto va a ser el 3 de mayo, como dije en el principio de la nota, acá frente a la Casa de la Cultura, todo el predio del ferrocarril, se va a vestir de fiesta en agasajo de nuestras mascotas. Bueno, quienes se quieran inscribir tienen que hacerlo con anticipación. Exactamente. Ya estamos inscribiendo al 44950, que es acá la Casa de la Cultura, lo pueden hacer de 7 de la mañana a 2 de la tarde, 14 horas. Y si no, en el área de zoonosis 456482, o acercarse también ahí al área de zoonosis, que ahí también lo pueden hacer en forma personal. Así que están abiertas las inscripciones, todos aquellos que vayan a participar con sus animalitos, por favor que se anoten con anticipación para poder participar de esta fiesta.